¿Qué tal familia de Casmabá? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a esta séptima etapa del Encuentro y Valvatorio del Carno de las Promesas 2023-2024 Como siempre, agradecer a la gente de Adicapro a la Intendencia de Montevideo y a todos ustedes que ven mi canal de Youtube hoy en una etapa muy especial Ahora nos vamos al escenario porque el conjunto ya está ahí con ustedes que disfruten este fragmento de la comparsa ¡Ohana! 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 ¡Gracias! 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 Preparamos todo en el escenario para recibir en instantes nada más Parodistas Risas Parodistas Risas Parodistas Risas Parodistas Risas ¡Vamos, viva, viva! ¡Vamos, viva! ¡Viva, 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 viva!